Hola a todos, soy Eli Bastidas. Hoy te vengo a enseñar cómo utilizar tu foil glue de diferentes formas. Bien, vamos a comenzar con la tradicional. Vamos a colocar una capa delgada de este foil glue sobre una base blanca. Lo vamos a llevar a la lámpara 60 segundos. Elegimos nuestro foil y lo vamos a pegar por la parte mate. Lo llevamos directamente a la superficie de la uña. Vamos a colocar nuestro papel, friccionamos con nuestros dedos y con la ayuda de un pincel de silicón vamos a friccionar súper bien. Levantamos el papel y ocurre la maquia. Ya tenemos nuestro diseño sobre la uña. Ahora para finalizar, coloca Rapid Finish o Top Mate de preferencia. Segundo diseño. Acá estoy utilizando un color naranja para la base. Lo meto a cabina 60 segundos. Ahora voy a aplicar una capa delgada de foil glue, igualmente delgadita y lo vamos a llevar a cabina 60 segundos. Ahora vamos a colocar lo que sería esta hoja de oro o papel de oro como tú lo conozcas sobre la uña. El diseño como tú quieras. Mira que él queda como levantado. Nos vamos a ayudar con este pincel de silicón para que se pueda adherir y esto no va a levantarse por nada del mundo. Te va a ayudar a que se adhiera súper bien y que le dure muchísimo a tu clienta. Le colocas tu top de preferencia. En este caso yo estoy usando top mate. Le voy a aplicar una capa delgada y lo llevo a la cabina 60 segundos. Y luego voy a colocar un spider gel de decoración. Recuerda que solo te estoy dando una idea para que puedas aprovechar al máximo tu producto. Ahora bien, una vez que salió de cabina vamos a tomar el spider gel y vamos a levantar con la ayuda de un punzón y vamos a rodear con este producto la uña. Lo metemos en lámpara y listo. Así de bonito nos va a quedar nuestro diseño. Vamos con el siguiente. Aquí ya tengo mi base lista. Voy a colocar una base o perdón, voy a utilizar el gel glue. Lo llevo a cabina 60 segundos. Ahora estoy usando un sticker. Lo coloco en agua. Lo vamos a dejar unos segundos hasta que se suelte. Ahora, aquí está el secreto. Vamos a sacar nuestro sticker y lo vamos a poner sobre una servitualla para que absorba la humedad. Luego de eso lo vamos a llevar a la uña y vamos a colocar nuestros stickers. Y de esta forma no se te van a levantar los stickers y le va a durar muchísimo tiempo a tu clienta. Le pones el top de preferencia y listo. Ahora, vamos con este diseño. El stamping gel. Bien, coloca el stamping gel sobre tu placa de diseño. Arrastra súper bien con una paleta y vamos a levantar el diseño con el sello. Ahora, aquí está el secretito. Limpia bien los bordes que no quieres que se estampen en tu uña y vas a llevar el sello a la lámpara por 20 segundos. Ahora, colocamos el foil glue, lo metemos en la lámpara 60 segundos y luego vamos a poner nuestro diseño. Y mira, acá no se te va a correr, no se te va a manchar tu stamping y va a quedar súper perfecto. Ahora, en la parte superior yo estoy colocando hojita de oro y voy a colocar top mate para luego colocar mi famoso spider gel. Me encanta, me encanta este producto, ¿ok? Bien, eso es súper fácil. Ahora vamos con el último diseño que también puedes aprovechar nuestro foil glue para colocar lo que sería efectos. En este caso estoy usando el flay o el flaque, como lo conozca, voy a levantarlo con un pincel de silicón y lo voy a adherir. Recuerda que siempre la capa de foil glue lo debes curar en lámpara 60 segundos. Al finalizar lo que sería este efecto, voy ahora a colocar mi finish o mi rapid finish. En este caso, lo curamos en lámpara 60 segundos. Espero que te haya gustado este video y lo puedas guardar y compartir. Así que aquí están mis diseños y nos vemos en la próxima. Bye.